¡Ey! Tú cuando has entrado aquí estabas calvo y ahora eres un melena. Yo bebe la peluca, puto chorizo, o te detengo. ¿Qué? ¿Que me vas a detener? Pues ahora les pego a todo el fuego por cabrón. Vaya una mierda de tienda de pelucas. ¡Detenido! ¿Por qué más? ¡Pelucas! ¡Pelucas! ¡Pelucas!